Que le han bajado la velocidad, se siguen implementando los operativos. Si hemos tenido una disminución en los hechos de tránsito, es posible de hasta un 12, 13% en reducción. Entonces, creo que vamos avanzando y no bajaremos la guardia hasta en cuanto no tengamos mejores resultados, mejor índice a la baja de accidentes de tránsito. Son los menos, la verdad. Yo no podría precisar un número exacto, pero que verdad son los menos que protestan. Porque con el radar les demostramos a la velocidad que ellos conducen. Bueno, empezamos a levantar, no sé, 200, 250 en turnos, grupo de 24 horas. Y ahorita son 150, 180, entonces se ha bajado. Inclusive también hemos observado a la baja del registro de hechos de tránsito de un 12, 13% aproximadamente.